Hola, somos dos enfermeros del equipo de atención primaria y hoy te vamos a hablar un poco del buen uso de la mascarilla. Sabemos que actualmente existen numerosos tipos de mascarilla y a veces nos resulta difícil saber cuál usar en cada momento. Sin embargo, la dificultad que puede suponer esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla y es que es el uso de la mascarilla quirúrgica que está recomendado para toda la población general. Uno de los tipos de mascarillas que estamos viendo a menudo son las mascarillas de tela. Lo podemos encontrar de muchos colores y de muchas formas. El problema que tenemos con esta mascarilla es que desconocemos si realmente nos protege frente al vivo. El hecho de que no sepamos si nos protege es que a pesar de utilizar filtros entre la tela de la mascarilla, no sabemos la procedencia ni la homologación de estos filtros. También no sabemos si la persona de enfrente está utilizando un filtro adecuado o no, a pesar de que nosotros estemos utilizando uno que sea adecuado. Es por ello que hace que la desechemos una mascarilla válida para evitar la propagación. Otra de las mascarillas que podemos ver por la calle es aquella con válvula ensalatoria. Estas mascarillas pueden protegernos ante el virus, sin embargo, nos pone una tesitura muy complicada y es que no protegemos del virus a los que están a nuestro alrededor. Este virus tenemos que combatirlo con la solidaridad de todos y, por tanto, desechamos esta mascarilla como útil para combatirlo. Otro tipo de mascarillas que estamos acostumbrados a ver son las mascarillas conocidas como FCP2. Esta mascarilla sí que nos protege frente al virus y sí que permite a los demás protegernos a los demás, pero el problema que estamos encontrando actualmente es que son mascarillas bastante más caras y hay una disponibilidad limitada. Por ello, esta mascarilla la guardamos en situaciones especiales según los criterios. La mascarilla que hemos estado usando todo el mundo es la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, esta mascarilla también presenta sus limitaciones y es que su tiempo de uso se encuentra en torno a entre las 4 y las 6 horas. Sabemos que puede suponer un problema cambiar de mascarilla cada tan poquito tiempo, sin embargo, debemos de hacer ese esfuerzo puesto que tenemos que asegurar que la eficacia de la mascarilla es la más adecuada. Es importante, previa a la colocación de la mascarilla, realizar una buena higiene de manos. Para ello, utilizamos el gel hidroalcohólico. Este lavador debe durar en torno a los 20 y 30 segundos. No debemos olvidar realizar esta misma operación cuando retiramos la mascarilla. Una vez que hemos realizado la higiene de manos, llega con la cara la mascarilla. Es importante que en ningún momento tocamos la parte de dentro de la mascarilla. Se debería colocar usando las asas. Asegurando que ambas asas se ponen por encima de la oreja. Una vez que ya lo hayamos colocado, podemos fijar la barrica metálica de por dentro para que se ajuste bien a nuestra nariz y a la barriga. Para la retirada de la mascarilla, habremos utilizado una correcta higiene de las manos y para su retirada únicamente utilizaremos las asas de la mascarilla. Es decir, cogeremos con los dedos y nos aproximaremos a las orejas. De manera que el elástico lo iremos desprendiendo y de esta manera la desecharemos a la basura correspondiente. Igual de importante que todo lo anterior es que el tiempo que llevamos puesto la mascarilla este esté en el sitio que debe estar. Esperemos que esta información os haya resultado útil y muchas gracias por vuestra atención. Y estamos siempre disponibles en vuestro centro de salud. Un saludo de vuestra equipo de atención. ¿Qué es la cuarentena? Es una medida de salud pública para el control del coronavirus. ¿Cuándo se indica? Cuando una persona estaba en contacto estrecho con otro individuo diagnosticado de coronavirus, entendiendo como contacto estrecho, habría situaciones prolongadas más de 15 minutos, estando a menos de 2 metros y sin guardar. La medida de seguridad no es la distancia y el uso de la mascarilla. ¿En qué consiste la cuarentena? Consiste en no salir de casa, tener una habitación individual y un baño propio y si no fuera posible usar desinfección después de cada uso. También es muy importante ponerte la mascarilla para salir al aseo, tanto tú como el resto de tus convivientes. ¿Cuánto tiempo dura? Pues la cuarentena dura 10 días contando a partir del último contacto tenido con la persona que ha obtenido un resultado positivo para la prueba del coronavirus. Tanto durante la cuarentena como hasta 4 días finalizada la misma, hay que estar vigilando la aparición de los síntomas. ¿Por qué es importante mantener la cuarentena? Es muy importante porque el coronavirus se puede transmitir dos días antes de que tú hayas empezado con los síntomas. También puede transmitirse desde personas que estén completamente asintomáticas. Entonces, aun teniendo una PCR negativa al principio de la cuarentena, es muy importante mantenerla durante 10 días después del contacto que hayas tenido. También, si necesitas medicamentos o comida, tienes que ponerte en contacto con el trabajador social para que te pueda ayudar. Como conclusión, es decir, que hay que hacer caso a las recomendaciones que os dan tanto vuestros médicos como enfermeros, así como la importancia de la higiene de manos y el uso de la mascarilla en todo momento. También hay que respetar siempre la cuarentena, a pesar de no tener síntomas o tener una PCR negativa al inicio, ya que si no, la policía puede ir a vuestro domicilio para asegurar que se esté cumpliendo la cuarentena correctamente y así evitar la propagación del coronavirus.